¿Quieres beneficiarte de todas las ventajas del plan Carrefour Gas y Luz? Entra en nuestra web y pincha en Contratar Ahora. Elige el plan que más te interese. Tienes la opción conjunta de gas y electricidad y también la posibilidad de contratar la electricidad o el gas por separado. En cada una de ellas, también te ofrecemos Funciona Plus, con más ventajas. Introduce tu número de tarjeta del Club Carrefour. Si todavía no la tienes, puedes solicitarla gratuitamente y desde aquí. Ahora, rellena tus datos personales. Nombre, NIF, teléfono y correo electrónico. Si ya eres cliente de EDP, marca Sí. Pincha en Siguiente. Vamos con los datos de suministro. Escribe la dirección completa y pincha en Siguiente. Ahora selecciona la oferta que prefieras de gas y electricidad. Recuerda que si eliges el servicio Funciona Plus, obtendrás mayores descuentos. A continuación, indica si deseas la opción de facturación electrónica. Para los siguientes datos, te será muy útil tener a mano tu factura de energía anterior. Introduce el CUPS de electricidad. Es el código universal del punto de suministro. Si tienes dudas de dónde localizarlo, consulta la guía que te facilitamos. Sigue el mismo procedimiento para completar los datos del suministro de gas. Introduce tu número de cuenta bancaria o código IBAN. Y para terminar, consulta y acepta las condiciones generales y las del resto de servicios o características que hayas elegido. Después pincha en Acepto y quiero contratar, para que iniciemos los procesos de cambio. Recibirás un email de confirmación y, en pocos días, la última factura de tu actual suministrador y la primera de tu plan EDP Carrefour. ¿Todavía tienes dudas? No te preocupes. Pincha en el icono de la operadora y nosotros te llamamos. Te ayudamos para que nada te impida comenzar a ahorrar con el plan Carrefour de Gas y Luz.